Después de dos semanas de espera, una vez ya terminado el plazo, vamos a ver quién ha sido la afortunada o afortunada que le toque el Funko Pop. Bueno, comenzamos cargando las opciones, un ganador, un suplente, cuenta regresiva 5, ponemos más, 5 es emocionante, va, participantes 45, muchas gracias a todos por participar. Y vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1, y la ganadora es Elena Soler, con su comentario, participo en el sorteo, suerte a todos. Elena, en cuanto veas esto, ponte contacto conmigo. Acabamos de llegar a los 200 suscriptores, muchas gracias a todos por hacer lo posible, y cuando lleguemos a los 500 haremos otro sorteo especial. Y si eso apetece, nos vemos en el próximo vídeo.